Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo un vídeo que lleváis pidiéndome un montón de tiempo Y es cierto que no he tenido la ocasión de traerlo todavía Y es la Golgari de Aventuras Hemos traído algunos mazos de aventuras aquí al canal De hecho, casi siempre que puedo traer algún mazo con aventuras lo hemos traído Y vamos a jugar hoy el mazo, la Golgari de Aventuras Yo creo que es una de las mejores que vamos a encontrar versiones por ahí La que jugó Glogowski, Peter Glogowski, en el pasado Mythic Championship 5 Es cierto que él diseñó el listado orientado a las barajas de Golos y Cañón de los Muertos Que ya está prohibido Pero aún así creo que el listado es bastante eficiente Y quién soy yo para andar toqueteando mazos de pros, ¿no? Entonces tampoco he tenido mucho tiempo de jugar a pensar que todos los días Tengo que traer un mazo distinto, un vídeo distinto ¿Sabéis una cosa que he hecho mucho de menos? He hecho mucho de menos centrarme una semana en jugar un solo mazo Aprenderlo, practicarlo, retocarlo, mejorarlo y prepararme para torneos grandes La verdad es que crear contenido es bastante más complicado de lo que puede parecer en un principio Y últimamente solamente tengo tiempo de copiar mazos de gente Estoy avergonzado, lo siento Pero creo que es obligatorio que repasemos un poco este Mythic Championship 5 Y por eso en los días previos lo hemos hecho con el mazo Band Foot de Andrea Mengucci Con la mono roja de Desfile de la Calamidad de Lee Sitian Y bueno, hoy nos toca la Golgari Aventuras de Glogowski, ¿no? Además que también estos días estamos acelerando el lanzamiento de Brawl Así que bueno, tenemos una semana súper completa No doy abastos, lo juro Vamos a hacer un pequeño detect de la baraja, muy pequeño Y luego echamos unas partiditas a ver qué tal funciona el mazo, ¿vale? Lo primero, lo más importante, la carta estrella del mazo quizás sea el posadero de extremo duro Porque es lo que más sinergia te da con aventuras, te da ventaja de cartas Y las partidas que sales con él son totalmente distintas a las partidas que sales sin él Con él, la partida está prácticamente ganada por la cantidad de ventaja de cartas que te va a dar Por ejemplo, combinado con cartas como Caballero de Pantano Pútrito La mayoría de las veces lo vas a jugar primero como instantáneo para robar una carta adicional Y luego lo juegas como aventura para aprovechar su sinergia con el posadero de extremo duro Pero vamos, es una carta que no es que sea muy buena O sea, en sí mismo, un 1-1 por 1 toque mortal es una carta injugable en estándar Pero gracias a su habilidad de aventura, pues se gana el juego con este mazo, ¿no? Vale Algo parecido pasa con Orden de la Medanoche O sea, es decir, todas las cartas con aventura que veamos Bueno, algunas de ellas son sencillamente por la sinergia de las aventuras Porque por sí mismo, por 2, un 2-2 vuela Que no puede bloquear, no es muy bueno en estándar, ¿no? Hace muchos años, un 2-2 vuela por 2 Habría sido muy bueno, pero estoy hablando de hace 15 o 20 años Hoy en día en Magic es una carta irrelevante, ¿no? Bueno, el caso es que puedes volverte una criatura del cementerio a la mano La parte de aventura, de conjuro que tiene O sea, es un 2-1 y todos los 2-1 siempre son bienvenidos y aprovechados, ¿no? Llevamos 3 copias de Lula del Paraíso para acelerarnos Para poder jugar los hechizos caros del mazo Ahora veremos, bueno, lo estáis viendo ya en pantalla, ¿no? Los hechizos caros, ahora comentaremos sobre ellos Y fin de la legión Supongo que Glokowski los llevaba fundamentalmente por el cañón de los muertos Y los toquen 2-2 No me parece malo incluso ahora, ¿eh? O sea, sigue siendo una carta jugable O sea, hay muchos mazos de criaturas Y contra mazos de criaturas es bueno De hecho, la mayoría de mazos son de criaturas actualmente Y el fin de la legión mata criaturas de coste 2 o menos Y vamos a poder matar muchas criaturas con ello, resumiendo Los 4 jinetes homicidios obligatorios Es la mejor aventura que existe Sustituye muy bien al desprecio de Braska que teníamos el año pasado Es un 2-1 de nuevo Porque primero destruye criatura o Plainswalker Y luego es un 2-3 No es que sea una gran criatura, pero es algo Es 2-1 Excelente Bestia enamoradiza Es muy buen bloqueador Porque por 3 es un 5-5 Que bloquear bloquea siempre El problema es que muchas veces no vas a poder atacar De todas maneras el mazo lleva bastantes unos-unos Lleva 4 Caballero de Pantano Pútrido Los 4 Posaderos de Extremo Duro Y por sí mismo Los tokens que pone la propia bestia enamoradiza Así que realmente muchas veces vas a poder atacar Y os aseguro que meter un 5-5 en el tercer turno Si consigues ir atacando a muchos mazos le vas a poner en bastantes problemas Vale, esta es la parte de coste bajo del mazo Yo diría que hasta el coste 3 es el coste bajo Además es donde están todas las cartas de Sinergia de Aventuras Están aquí, vale Todo lo que sea Sinergia de Aventuras Están en los costes 1, 2 y 3 A partir de coste 4 es un mazo totalmente distinto Realmente no es un mazo 100% aventura Si os fijáis no lleva No lleva el artefacto este del No me acuerdo como se llama Del Trébol de la Suerte Se llama Trébol de la Suerte Trébol de la Buena Suerte No lo lleva cuando muchos mazos de aventuras sí lo llevan Pietro Borowski ha optado por no llevarlo Porque como digo El mazo es totalmente distinto En los 3 primeros costes Que de ahí en adelante A partir de este coste A partir del coste 4 en adelante Se convierte en una mid-range Clarísima Golgari Porque llevas un par de copias de Rankel Pues una... a ver No hace falta que explique lo buena que es Rankel Puedes elegir no hacer nada O puedes elegir sacrificar criaturas si te conviene Porque tú tienes muchas y el oponente no O puedes elegir robar cartas si te hacen falta O descartar cartas al oponente Y si tú no tienes Siempre puedes elegir lo que más te conviene a ti Y que más perjudique al oponente O sea, no hace falta que diga lo bueno que es Rankel Y además que es un 3-3 vuela prisas Es difícil de bloquear Tiene evasión y tiene prisa, ¿no? Bestia y buscada, lo mismo No hace falta explicar lo buena que es una criatura con 6 habilidades O sea Además es especialmente buena contra Cañón de los Muertos Pero aún así, tras la prohibición de Cañón de los Muertos Sigue siendo una amenaza muy seria, ¿vale? Son amenazas estas dos que pueden ganar las partidas por sí mismas Los pros están jugando mucho Vivian Exploradora del Animarco En Magic Arena yo no la estoy viendo jugar prácticamente nada Pero realmente es muy poderosa Es mucho más de lo que pensamos en Magic Arena en general Ya digo, se ve muy poco en Magic Arena Pero yo cuando veo en Twitter a los pros poner sus mazos y tal La Vivian Exploradora del Animarco se ve muchísimo La veo muchísimo en listados que llevan verde Muchísimo más que lo que quiero decir que encuentro yo en Magic Arena, ¿no? O dos contadores más uno más uno En hasta dos criaturas objetivo O tu criatura hace daño igual a su fuerza A otra criatura O Plainswalker, también mata Plainswalkers Y el menos cinco, bueno, es buscarte una criatura del banquillo Y ponerla en tu mano, ¿no? El menos cinco es quizás la menos útil De hecho el banquillo está aquí preparado, ¿vale? No vamos a comentar el banquillo porque vamos a jugar Best of One Pero que sepamos que en el banquillo hay, por ejemplo, una Niña de Masacre Un Caballero de la Noche Un Brontodon Aplastador Y un Arpornador Crawl como criaturas, digamos, versátiles Efectivamente, lleva esas cuatro criaturas Arpornador Crawl, Brontodon Aplastador Caballero de la Noche, perdón Y la Niña de Masacre como respuestas a cosas que nos podemos encontrar en mesa del rival Luego, tres Nisas Nisa gana ella sola muchas partidas Decimos que la carta que más se está rompiendo estándar es Oko Pero la segunda que más rompe estándar es Nisa Y por eso se juegan Oko y Nisa en el mismo mazo normalmente No hay mucho que decir sobre Nisa Es win condition De hecho, como tienes aceleración La puedes jugar en el cuarto turno perfectamente Y te gana muchas partidas ella solita, ¿no? Dos copias de Descubrirte Destino Igual de buena es la parte de Descubrir Es un mazo de criaturas Si el oponente te tira un efecto iradio y te mata todo Tienes que poder recuperarte Y este mazo se recupera muy bien Gracias a las Orden de la Medianoche Y a los Descubrir, ¿vale? Se recupera Y además que luego, yo qué sé O sea, te matan las criaturas, da igual Tienes Nisas O tienes bestias buscadas que entran con prisa, ¿no? O tienes alguna criatura por ahí que has jugado antes Y que estás exiliada con la aventura Y una copia del gran Cromledge Que mucha gente me lo pide Y me dicen Trae un mazo de Cromledge Y es que no encuentro un mazo específico sobre él Bueno, sí Lo puedo aprovechar una Monoverde Lo puedo aprovechar una Golgari Agro Pero no acabo de ver que sean mazos realmente consistentes Llevas una copia random Si te sale bien, genial Y si no, pues nada, ¿no? O sea, no es tan importante Bueno, como siempre En la descripción del vídeo Os dejo el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena De las tierras no hay nada que decir Llevamos las ocho tierras dobles Que hay en estándar Verdes Negras Llevamos dos pasajes de Leyenda Seis pantanos y ocho bosques Para un total de ¿Cuántas tierras son? 24 tierras Más tres aceleradores Es un mazo que lleva bastante mana No es una locura Pero lleva bastante mana Venga, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo en Ranked Y últimamente No sé si os pasa a vosotros Pero pillas esas rachas malas De decir Joder, si estoy perdiendo todas las partidas ¿Qué está pasando aquí? Igual que a veces pillas las rachas buenas Y ganas diez partidas seguidas Pues estoy en esas rachas malas De Joder, es que juegue lo que juegue Me están Me están apalizando Me salen mazos Rarísimos delante Y me ganan El otro día El directo que hicimos con la Zorius Flyer Empezamos ganando Creo que empezamos Ganando seis o siete partidas seguidas Y luego perdimos como Ocho partidas seguidas O sea Acabamos igual Y fue súper frustrante Esta mano está bastante bien Nos falta robar la tercera tierra Pero seguramente la robemos Gracias al posadero de extremo duro Vamos a pagar dos vidas Obviamente Y de hecho en el segundo turno Podemos ya jugar El caballero del pantano putrido Robar carta Y el token de la bestia enamoradiza O sea que tenemos una salida muy buena Voy a jugar pantano Voy a jugar Caballero del pantano putrido Para robar carta Ahí está Tercera tierra Perfecto Son muy buenas noticias Y Posiblemente nos compense Ya poner un token Y en el tercer turno Metamos la bestia enamoradiza En juego A lo mejor nos estamos enfrentando A una Simic Flash Si le salimos así A una Simic Flash Si no tiene counter Para esta bestia enamoradiza Va a sufrir Si no tiene un counter ahora Voy a jugar tierra Por si Tuviésemos que tirar El jinete homicida Vamos a atacar primero No creo O sea no creo que vaya a jugar Un bloqueador a velocidad instantáneo No es imposible Por eso me quedo enderezado Vale Una vía una vez De acuerdo No podemos hacer nada Es su primer hechizo de la partida Lo juega gratis En la vía una vez Por eso es tan buena esa carta Vale ya sabemos que es una Simic Flash Ya nos ha dado la información Que necesitábamos Vale Esto Siempre que lances Hechizo de aventura Robas Entonces Robar Vamos a robar Vale Vamos a robar Eso no nos lo quita nadie Puede contrarrestar A la bestia enamoradiza Pero La carta la robamos Y el siguiente turno Vamos a forzar Vamos a intentar meterla Vivian Podemos hacer Vivian Si yo creo que va a ser Vamos a intentar Ah no cuesta triple verde No había pensado en eso No había pensado en el triple verde No es muy habitual Encontrarte cartas Que cuestan triple verde No pasa nada Tranquilos Jugaremos el caballero de pantano Putrido seguramente Vamos a atacar A ver si no hay sorpresas Por cierto Tiene doble verde Y el siguiente turno es posible Que juegue el emboscador Vale Otro ataque que entra Vale Perfecto ¿Sabéis qué? Vamos a jugar Otro caballero de pantano Putrido de estos Vamos a robar Otra cartita Nos va a contrarrestar Uh Otro posadero de extremo duro No hemos jugado a tierra todavía Vamos a jugar el druida del paraíso Yo creo que sí Que lo va a contrarrestar Es un cebo Es un cebo Es un cebo Para meter el posadero de extremo duro En juego Yo creo que sí lo va a contrarrestar Si tiene counter Lo va a contrarrestar ¿No? De verdad o salobre No lo contrarrestar Vale Pues aquí se le está yendo Muchísimo la partida Siguiente turno Aunque tenga el lobo Tenemos removal contra el lobo Tenemos la vivien Va Tenemos muchas opciones Y tenemos un montonazo de atacantes Voy a atacar con todo Me da igual si me bloquea un posadero de extremo duro Bueno, quizás Nos merece la pena Voy a jugar Claro Vamos a intentar matar esto Además es muy buen robo este Muy buen robo Muy buen robo Porque nos permite ver su mano Y saber en torno a qué tenemos que jugar ¿No? Así, bueno Parece que esta primera partida Se está decantando bastante Bastante a nuestro favor La verdad Vale Se gasta en negar Por tanto ya no tiene nada O sea que decir Le queda una tierra enderezada Voy a pagar dos vidas Y vamos a matar ese Degollados al obre Atacamos con todo Le dejamos ya muy bajo de vidas Podría Nos llegaba para la Vivian Sí, nos llegaba para la Vivian Pero no podíamos luchar de una forma O sea Sí, podríamos haber luchado con este Con este Bueno, cierto Quizás habría sido más inteligente la Vivian Antes que el gine de homicida Pero estaba pensando más En la ventaja de cartas del 2x1 De que no me contraestas el gine de homicida Porque perdí la segunda carta Esta última jugada no ha sido buena Tendría que haber jugado la Vivian Haber hecho que la Vivian luchase Contra su Bueno, luchase no, perdón Que la druida del paraíso Hiciese su daño Al No, pero si tenía un optar Está bien jugado Porque podría haber tenido el optar Por un mana azul jugarlo Y haber subido a 3 de resistencia El 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 merfolk que tenía el tritón Nada, está bien jugado al final Está bien jugado Había que matarlo de esa manera La Vivian no habría sido una buena idea Si hubiese tenido el optar Como digo en respuesta No lo habríamos matado su bicho Su degollador salobre Ya no sabía el nombre Degollador salobre Vamos a por la segunda partida Jugamos contra un portugués Supongo Porque pone Tuga Los portugueses van a llamarse así Es que si sales con posadero de extremo duro Caballero de pantano putrido Gineto homicida Toda la curva de mana Es que esto es imparable Lo único que no tenemos mana negro Pero aún así La mano es muy buena Si tenemos la suerte La enorme suerte De robar pantano Pues genial Y si no Tardaremos un turno más En poder jugar el caballero de pantano putrido Oh, mana choque no Por favor Vale, no hay choque Es una mono roja Seguramente De desfile de la calamidad Creo que no queremos Que muera nuestro posadero No voy a atacar Yo creo que el bloquearía No sé Bueno, tenemos El gineto homicida Lo voy a jugar como criatura No voy a pagar las dos vidas Yo creo que si lo jugamos como criatura Robamos carta directamente O sea, si robásemos un pantano Sería perfecto Tenemos un pantano Un pantano nos vendría de muerte A ver Vale Nos falta el segundo mana negro Antes de jugar Nada Vamos a jugar nuestro 1-1 Toque mortal Que puede bloquear bien a ese Para perdurar la fuga Uff No Bueno Uff No sé si casi nos compensa Hasta No, no vamos a atacar O sí, espérate ¿Cuántas aventuras nos quedan? Nos queda esta Realmente no tenemos muchas aventuras en mesa No, no vamos a atacar Casi a lo mejor hasta lo que hacemos es bloquear aquí Y bloquear aquí Tendría que haber bloqueado el turno anterior Bueno, ahora veremos A ver si robamos el segundo pantano Si no, ojo La bestia de buscada es muy buena contra él El rankel es muy buena contra él Hasta la vivian es buena contra él Uff Los problemas crecen Como se suele decir Vamos a bloquear Vamos a bloquear Creo que es lo más inteligente Bloqueemos ahí Más bosques Ahora mismo la vivian no nos interesa Así que nada Bestia buscada Esperemos que no pueda matarla Si ahora juega un Thorbrand Estaríamos bastante fuera Uff Nos hemos quedado atascados de mana negro Y nos está suponiendo Corto mana Si juega el Thorbrand Estamos súper fuera Bueno, tendríamos que echar un bloquear Aquí al jefe de la religión Morirían los dos Y tendríamos que rezar Oh, fuego asesino Qué duro Se nos va de las manos No es una monorroja de calamidad Es una monorroja agresiva Muy buen mazo Como estamos viendo, ¿no? Venga Es imposible que ganemos, claro Vaya ataque Nada, voy a comer este ataque Si robamos pantano Y podemos jugar al gine de homicida Perdemos igual Pero ni con esas Nada, nada, nada Ah Ah Joder, la verdad es que La ha salido impresionante La verdad es que La monorroja agresiva es un mazo Muy a tener en cuenta en el metajuego No habríamos podido hacer nada contra él Aunque se hemos robado el pantano Yo creo, ¿eh? Aunque se hemos tenido el segundo mana negro Bueno, habría cambiado un poquito la partida Habríamos robado una carta extra Porque habría jugado directamente El jinete como Criatura, a lo mejor No sé, no sé No sé, no sé Ha sido muy bruto Muy bruto La verdad es que no Ninguna pega esta partida No se ha pasado por encima Muy bestia Obviamente no vas a ganar todas las partidas Aunque juegues un mazo de un pro, ¿vale? Además Creo que las barajas de De Golgari Los mazos Golgari Y aventuras Se estamparon un poquitito En el Mythic Championship Creo que no tuvieron buenos resultados Pero claro Es que yo creo que no era una buena elección Para un mazo Para un entorno plagado de mazos De golos y caden de los muertos No tenemos otra vez doble mana negro Es la peor mano de las tres que hemos tenido, ¿vale? Porque las anteriores fueron siempre con mana posadero Pero bueno Vamos a quedárnosla Vamos a jugar con ilusión Las dos bestias buscadas pueden ganar ellas solo en las partidas Y los jinetes homicidas son mucha ventaja Puede ser un mirror Uh, qué buen robo Esto cambia mucho la cosa Puede ser un mirror Vale, más tierras Ya no necesitamos De momento Es cierto que damos algún hechizo de coste 5 Pero... Pero bueno Ya robaremos tierras No os preocupéis Golgari Yo creo que es un mirror Hemos robado bastante mal Me voy a quedar enderezado No voy a jugar la bestia enamoradiza No tendría sentido Ni el token Vamos a tirar jinetes homicida A su bestia enamoradiza La que él va a jugar Y en nuestro turno Ya veremos si hacemos bestia buscada O bestia enamoradiza O lo que sea Ya veremos Efectivamente La juega Pero al no tener posadero de extremo duro Pues tampoco Tampoco significa nada Yo creo que va a estar gracioso Meter un 4-4 Vigilancia Toque mortal Prisa No puede ser bloqueado Porque tú las de fuerza Dos o menos El oponente no puede prevenir los daños Si hace daño al oponente Hacenia también un placewalker He dicho las 6 habilidades seguidas Para que veáis lo absurda Que es esta carta No puede bloquearse Yo creo que esto no está Gramaticalmente bien escrito Yo creo que lo correcto No puede ser bloqueada Que no es lo mismo Mira aquí nos la ha liado Nos la ha liado con Rankel Si hubiésemos jugado Token de bestia enamoradiza Más bestia enamoradiza Ahora nos hace sacrificar la bestia Veis lo buena que Rankel Esto me refería Está bien que lo veamos así Y esto es posible Que nos lo pueda hacer Varios turnos seguidos Así que Ah no Ha hecho Que cada uno robemos una carta No nos viene mal Uff Nos viene muy bien De hecho ahora mismo Vamos a jugar tierra Otro posadero de extremo duro Me gusta Me gusta Voy a jugar criaturas Todas Las que pueda Y el siguiente turno Con el posadero de extremo duro Con el segundo Podemos usar estas cosas Y robar bastantes cartas Robar bueno Cuatro cartas Si sale bien la jugada Si robamos No no Robar Robaríamos dos cartas No nos da para los dos Vale Menos mal que el siguiente No lo tenemos en mano Lo vamos a robar Bueno Tendremos seis de maná Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Porque tenemos bastantes opciones Ojo que nos quedan solo trece vidas Vale Nos quedan solo trece vidas Lo cual me preocupa un poquitito Veis la gente sigue jugando Fin de la legión De base Aunque ya no haya cañón de los muertos Nos hace descartar una carta Pues la bestia buscada Porque tenemos que matar Tenemos que matar esa rankle Bestia buscada Porque ya tenemos una criatura exiliada Que hace algo parecido Vale Que es atacar básicamente Vale Pues adereo de extremo duro Y ahora la cuestión Creo que nos compensa Robar carta Tener un bicho con vínculo vital Para sacar en mesa Para ganar algunas viditas Y no atacar Obviamente Porque tiene un 5-5 Esperemos que no tenga un 1-1 A ver De momento atacar No podemos Porque tiene un 5-5 Bloqueador bastante potente Sigue atacando con la rankle Nos va a bajar a 7 Si tiramos el gino de homicida Nos baja a 5 Uff Es un midrard total Si os dais cuenta El mazo es exactamente igual Al nuestro Nos va a hacer perder vida Seguramente Y robar carta Si Bueno La buena noticia Es que tenemos un montón de maná Y podemos jugar un montón de hechizos Esa es la buena noticia Vamos a meter nuestra propia bestia En la moradiza Vale Otro gino de homicida Y aquí Es que tenemos que matar a esa rankle Así que Vamos a poner un token 1-1 Este turno Y nos sobran 3 de maná Para tirar un gino de homicida Que sabe que tenemos Y matar esa rankle No vamos a atacar este turno Me gustaría atacar Para ganar vidas Con el gino de homicida Pero la idea es el siguiente turno Bueno Ahora veremos que hacemos Meterle Meterle dos contadores Más uno Más uno Al gino de homicida Con la vivien Y ganar 4 vidas Pero hay que matar esa rankle A ver Si no hay sorpresas Si no hay sorpresas Creo que deberíamos poder Remontar esta partida Vale Solo ataca con eso Vamos a matarlo Que lleva mucho rato ya Fastidiándonos Bajamos a solo 4 vidas No me lo esperaba Esta tampoco es mala 7-7 Le pone dos contadores Más uno a uno Y puede jugar uno a uno Así que tenemos que pensar Que nosotros también Podemos hacer lo mismo Nos interesa Vamos a regresarnos Un posadero extremo duro Y una bestia buscada Y no nos llega el mana Para las dos cosas ¿Verdad? Podemos buscar la bestia buscada Que tiene toque mortal Y el siguiente turno Sí El siguiente turno Hacemos Bueno También podemos matar El 7-7 Y bajar a dos vidas Es una cosa Que no me hace Ninguna gracia Voy a meter la bestia buscada Que bloquee si quiere Y si no Nosotros bloqueamos bien Vale Decide bloquear O sea que hacemos el intercambio Vale Perfecto Es que Es que era una amenaza Muy grande en mesa Un 7-7 Cuando nos quedan 4 vidas No quería permitir No podíamos permitirnos eso Ahora el que va a robar cartas Es él Nuestro también Porque vamos a jugar el posadero Bueno hay que matar Hay que matar este posadero suyo Así que jugaremos la Vivian Seguramente Uh Recupera la Rankel otra vez Oh Nos ha ganado de esa manera No Podemos matar a Rankel Nos deja a 1 Y no morimos Ah ¿Cómo? Ah nos ha perdido una vida Y perdemos Oh que rabia Que rabia Nos ha ganado por la Rankel Que nos ha quitado un montón de vidas volando Y no hemos podido bloquearla Oh que rabia Que pena Hemos hecho una partida más No me siento nada satisfecho Con esa partida Que hemos perdido 2 O sea vamos 1-2 Venga una última partida Ha estado muy justita Muy justita La Rankel eh Nos ha ganado por la Rankel Básicamente Le ha dado toda la ventaja de cartas Toda la partida Ha estado siempre Haciéndonos sacrificar la criatura En nuestro Que nos fastidiaba Ha estado robando cartas Cuando las necesitaba Buah Que rabia Esta mano es muy mala Es que es muy mala Muy mala Muy mala Es mano de Mulligan Esta mano es muy buena Nos la vamos a quedar Y Quizás De estas cartas La peor Sea la bestia buscada Las demás son aventuras Y tienen sinergia con el posadero Y por eso me las voy a quedar El oponente creo que ha hecho Mulligan a 5 Así que Vale La última partida Que ya era por un poco Por venganza ¿No? Creo que no va a ser Muy buena partida Se lo está pensando Si concede directamente Que puede ocurrir Echamos otra Y ya está Se le ha quedado Mulligan a 5 Nah no puede hacer nada Así Con un Mulligan a 5 Encima nosotros Salvo que haga Montaña choquea El posadero de extremo duro Que no es el caso Con esta tira Vamos a buscar el pantano Que necesitamos Que entra girado Y en el siguiente turno Podemos jugar Bestia enamoradiza Obtener ventaja de cartas Y poner un 5-5 en mesa Que va a atacar seguro Me ataca seguro Porque tenemos Otra bestia enamoradiza En mano Para poder poner Otro toque en 1-1 Ha salido de tierra Roja, blanca Girada Ahora otra montaña ¿Será una Boros? No lo creo Yo creo que es una Yes No, si es una Boros Cogemos un pantano Pum Ahí está Y esto no puede bloquear El... Así que vamos a atacar Libremente Vamos a robar carta Y atacamos Esta partida está ganada Sencillamente porque Nuestro oponente Ha tenido muy mala suerte Robando Se ha hecho morir a la 5 Quiero decir Y nosotros tenemos aquí Una ventaja de cartas Ya bestial Es Mardu Mardu de caballeros Vale, ya sabemos Que mazo es Roja, blanca, negra De caballeros No está mal No está mal Vamos a matar Ese veterano Vamos a pagar dos vidas Lo vamos a matar Ponemos token 1-1 Y atacamos con nuestro 5-5 Vale, como os decía Realmente entre la ventaja De cartas del posadero Y que le echa un Mulligan a 5 Lo tenía muy complicado Y la Vivian No he encontrado No he encontrado Al momento de jugarla En ninguna partida Vale, este bicho Es muy bueno Ofensivamente hablando Decide atacar Me sorprende Básicamente Porque muere O sea, pierde la partida Vamos a bloquear Al 3-1 Que no nos supone Ningún Ningún sacrificio Y ahora aquí Pues podemos hacer Lo primero Atacar Metemos de 7 Espero que no me bloqueo Me mate ahora el posadero Antes de jugar mis hechizos Vamos a meter una Ey, un bicho que gana vidas Tampoco está mal Que tiene vínculo vital ¿Sabes? Nos quedan 13 vidas A ver si va a jugar una Embercliff A ver si me sale el nombre Una filoascua Y nos gana No, no tiene para meternos Una filoascua Pero bueno Yo que sé Nunca se sale Venga, hay un 1 Un toque mortal también Y robamos otra cartita extra Vale, ya está Así que bueno Última partida la hemos ganado Pero básicamente Porque lo ponente Se ha quedado con Mooligan a 5 Pero no quería Quedarme con ese mal sabor Sabor de boca De esas dos partidas Que hemos perdido De estas cuatro Que hemos jugado al final Así que bueno Un mazo súper chulo El de Piotr Golovsky La Golgaria de Aventuras Que me la estabais pidiendo un montón Yo creo que es un buen mazo Yo creo que puede ganar muchos pairings Y creo que tras la prohibición De Caño de los Muertos Va a ser mejor mazo que antes Yo creo que antes estaba un poquito Un poquito por detrás en el meta Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego